Bueno, buenas tardes, senador Perola, nuevamente aquí en la ciudad y en particular en los estudios del urbano. Bueno, y a pocos días de las elecciones, de las internas, queremos preguntarle qué perspectiva y qué análisis hacen en las mismas. Bueno, la perspectiva a la mejor, la verdad que hemos podido recorrer todo el departamento de las colonias, no sólo ahora en campaña electoral, sino durante toda esta gestión como senador. Primero, el balance es positivo y por supuesto que lo que aspiramos es a que la gente nos acompañe, nuevamente confíe en nosotros para los próximos cuatro años con el objetivo claro de trabajar por todos, llevar a la legislatura los proyectos que de alguna manera tenemos en carpeta a todos los habitantes de este departamento, convirtiéndonos, como lo hemos sido, en la voz de todos y cada uno de los, de las personas y de las instituciones y de los municipios y comunas que integran el departamento, con un claro objetivo de buscar mejorar día a día, ¿no? ¿Qué aspecto o qué propuesta lo diferencia de los otros candidatos? Yo no sé si uno lo tiene que plantear por allí como una diferenciación. Lo que nosotros decimos es que en política, en realidad nosotros trabajamos tratando de llevar los valores de la vida cotidiana a la política y no la inversa. En realidad lo que buscamos es sumar desde el trabajo que podemos realizar, desde la experiencia obtenida en distintos lugares, con todos, con una clara concepción de que podemos debatir con los propios integrantes de nuestro partido y también de los partidos opositores una visión integradora y que tiene su fundamento en el crecimiento de cada comunidad. A partir de allí, obviamente, que uno tiene su perspectiva para cada circunstancia que tiene que ver con cada una de las herramientas que se necesitan en nuestro departamento, fundamentalmente en temas que tienen que ver con educación, con salud, con seguridad y particularmente con infraestructura. Uno que ha sido presidente comunal tiene una clara concepción de que la infraestructura es la posibilidad de equilibrar las cuestiones, de generar desarrollo económico y social y sobre eso hace mucho hincapié. Senador, ¿cuál es el principal aspecto, la principal falencia que tiene el gobierno provincial desde su punto de vista? A ver, yo no quiero focalizar en una crítica. Así digo que creo que hemos desperdiciado una oportunidad muy importante. El presupuesto provincial aumentó del año 2007 al año 2011 en tres veces, es decir, de 8.000 millones pasó a ser 24.000 millones de pesos. Y uno ve que siguen estando las mismas inquietudes por parte de los habitantes de cada localidad. Vemos un Estado que por allí ha tenido aciertos en algunas cuestiones, pero que en su mayoría aparece como un Estado ausente. Y verdaderamente para generar esto que decimos, que es la cuestión de generar desarrollo económico y social equilibrado, necesitamos un Estado presente. Allí es donde uno focaliza una de las mejores, diríamos, maneras de resumir las falencias que ha tenido este gobierno provincial. Y una propuesta para contrarrestar esto, ¿cuál podría ser desde su punto de vista? Bueno, yo creo que hay distintos aspectos en los cuales trabajar. Nosotros vemos que en materia de infraestructura vial se desperdiciaron tres años que hubieran merecido una continuidad en el tiempo en la ejecución de las obras. Hoy vemos todavía obras que deberían estar finalizadas, que no se terminan. Al suministro de obras públicas de la provincia, explicando por qué demoras. Y la verdad que ha pasado mucho tiempo. Esto, evidentemente, cuando uno observa la ejecución de los presupuestos provinciales, ha visto que constantemente, desde el año 2009 a la fecha, siguen decreciendo los valores invertidos. Este es un tema de más rutas, mejores rutas, que necesita que en el tiempo se sostenga. Y otro que merece una particular atención es el tema de la vivienda, vinculado a la posibilidad de que no solo los jóvenes, sino las familias entre 30 y 50 años de edad, de alguna manera tengan la posibilidad no solo de la vivienda, sino del terreno. Este es un tema que estamos trabajando, que estamos dándole forma en materia legislativa para hacer una propuesta y ponerla en debate. Como lo hicimos en materia de seguridad, donde obtuvimos media sanción de un proyecto de mi autoría, que planteaba la participación ciudadana y que, bueno, finalmente no fue debatido, ni siquiera puesto en consideración en el seno de la Cámara de Diputados. Pero son los temas que uno plantea, lleva al recinto y que generan debate. Y, bueno, obviamente que uno lo que quiere es que esos proyectos se enriquezcan desde la visión de toda la provincia para tener soluciones para nuestra gente. Senador, ¿por qué la gente tiene que votar el 22 de mayo a Rubén Pirota? Bueno, en primer término, la verdad, invitarlos a que vayan a votar cada uno de los habitantes. Creo que es la herramienta fundamental de la democracia. Y uno lo que hace, sinceramente, es pedirle que nos acompañe. Por el trabajo que hemos realizado, por las gestiones que uno entiende que ha podido llevar a buen puerto, uno lo que plantea es la posibilidad de tener una continuidad desde el marco del Senado para los próximos cuatro años, para aprovechar las oportunidades, porque creemos que estamos capacitados para, como decimos, ser la voz de todos y cada uno de nuestros habitantes, de lograr que, en una visión integradora de nuestro departamento, todos tengan igualdad de oportunidades. Bueno, ¿algún aspecto que quiera resaltar, que haya quedado pendiente? No, sinceramente agradecerle a Urbano, agradecerle a toda la gente de San Carlos, de aquí, de la ciudad de San Carlos Centro, y de toda la región y del departamento de las colonias, por haber podido, en este tiempo, trabajar y, bueno, redoblar el esfuerzo, asumir el desafío de cara a los próximos cuatro años. Así que lo invito a que nos acompañen y ojalá podamos seguir trabajando juntos. Gracias.